Ser padre es mucho más que un título, es un rol que abraza la responsabilidad de moldear una vida. Desde el inicio, tus enseñanzas y valores han sido el cimiento sobre el cual construí mi camino. Como dijo una vez el filósofo Freddy Schnitzel, el mejor maestro es aquel que enseña a sus alumnos a superarlo. Ha sido ese maestro para mí, ese faro que me ha guiado en las aguas turbulentas de la vida. Como Platón dijo, la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Y tú, papá, has avivado esa llama en mí. Tu amor y dedicación han sido un regalo inmenso. Como bien expresó Víctor Hugo, ser padre es el acto más grande de heroísmo, porque es semejante a sembrar en carne viva y esperar que no solo crezca, sino que ame. Tú sembraste amor en mi corazón y me enseñaste el valor del trabajo arduo, la perseverancia y la compasión. Como dijo Gil Gibran, tus hijos no son hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. Y gracias a ti, hoy, soy la mejor versión de mí mismo. Quiero agradecerte, papá, por cada sacrificio que has hecho por mí, por cada consejo y cada abrazo que me ha dado fuerzas en los momentos más difíciles. No puedo expresar con palabras cuánto significas para mí. Estoy orgulloso de ser tu hijo, de llevar tus enseñanzas en mi corazón y de saber que siempre estarás a mi lado en este viaje llamado vida. A través de ti, he aprendido que ser padre es un acto de amor inmenso, un compromiso eterno de acompañar, guiar y sostener. Como bien dijo Anthony, Amar es mirar el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Gracias por mirar siempre en la misma dirección conmigo, por ser mi guía y mi ejemplo a seguir. La vida es un lienzo en blanco y tu papá ha sido el artista que ha pintado con colores brillantes y vibrantes cada capítulo de esta historia. Gracias por ser mi padre. En este día especial te deseo un feliz cumpleaños lleno de amor y felicidad. Con gratitud y amor, hoy y siempre, feliz cumpleaños papá.